1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Me acostumbré a rendirme ese placer De forma que solo sé Como un loco enamorado Me acostumbré a pecado sin perdón De entregarte mi pasión Y olvidar que soy casado Y ahora yo no confundí vivir en mí No podré sobrevivir Si un día no importara Porque eres tú la culpa de nadie A tus cosas y a este amor Sin querer me acostumbrará Porque eres tú la culpa de nadie A tus cosas y a este amor Sin querer me acostumbrará Me acostumbré a rendirme tu placer Me acostumbré a rendirme a tu placer A tenura que jamás Por más de loco a ti Me acostumbré a rendirme tu placer Me acostumbré a tu cuerpo A tus cosas y a este amor Me acostumbré a rendirme tu placer Si un día no importara No podré sobrevivirme de tu placer Me acostumbré a rendirme tu placer Como lo que ha logrado Siempre me tiene pensado Me acostumbré a rendirme tu placer 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 Postumbre, arendíme, dúbese Postumbre, arendíme, dúbese Postumbre, arendíme, dúbese Si tú no me llamabas, para que me acostumbras Postumbre, arendíme, dúbese 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 ¡Eso! Un poco de misionero favorito, Frenkie Luis, pero es mi tierra album, that's right. Un poco de son montuno.